Matricule sus vehículos o traslade sus cuentas a cualquiera de nuestros puntos de atención y obtenga descuentos del 50% en el pago de sus impuestos el próximo año y el 20% en el 2019 y por pronto pago obtenga un 15% de descuento adicional. Mayor información en www.izboy.gov.co En Boyacá es crear cultura vial. Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá. ¡Gracias!